Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. La vejez no es un castigo ni una enfermedad. La vejez es un regalo de Dios que no todo el mundo recibe. Está escrito en la Biblia en Job capítulo 12, versículo 12. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes.